Premedicina. Ejemplos de reactivos de salud pública y medicina comunitaria. ¿Qué tal chicos? Te saluda Rodrigo de Pizzo Guías, médico especialista en medicina de urgencias y en esta sección vamos a analizar más de 60 reactivos como los que podrás encontrar en nuestra guía Hexani 2 de premedicina. En este caso preparamos específicamente 60 reactivos tomados directamente de nuestra guía para que puedas familiarizarte con la estructura y la calidad gráfica, sobre todo con la información y pues desde luego con la complejidad. En este caso vamos a iniciar con aproximadamente 40 reactivos de premedicina y posteriormente veremos reactivos sobre inglés y de habilidades en general, como es el primer módulo. Bien, sobre el módulo de premedicina vamos a comenzar con reactivos de la subarea de salud pública y medicina comunitaria. Tienes que saber que los reactivos tienen además de su respuesta correcta su explicación, entonces si quieres puedes pausar este vídeo ya que son muchísimos reactivos y nos vamos a llevar mucho tiempo. En este caso lo que te sugerimos es que revises los reactivos con pausa, aquí vamos únicamente a revisarlos, analizarlos y a ver su respuesta correcta. Lo que queremos es que te familiarices con la estructura y con la complejidad. En este caso iniciamos. Primer activo y en este caso recuerda de salud pública y medicina comunitaria dice así. En julio de 1946 se fundó la Organización Mundial de la Salud OMS, organismo de las Naciones Unidas especializado en los aspectos relacionados con la salud. En su declaración de principios estableció que el goce del más alto grado de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano, sin distinción de raza, religión, credo político o constitución económica y social, y que la salud depende de la cooperación entre los individuos y las naciones. La definición que la OMS le otorgó al término salud es, en este caso la respuesta correcta es C, que es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Te pueden poner otras dos opciones, pero aquí tú puedes ver la definición de acuerdo a otros autores que están también citados en las referencias bibliográficas oficiales que propone Cineval para este examen. Bien, siguiente reactivo en este caso es de relación de conceptos. Te van a poner dos tablas, en este caso aquí viene concepto definición. Nos vamos nuevamente rápido a la respuesta que es la A y dice así. Bien, la salud que es el número uno, esta es nuestra respuesta correcta. Su definición va a ser B, estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones de este medio. Posteriormente, el concepto de bienestar se va a relacionar con la adaptación al dinamismo del medio físico, biológico y social. Posteriormente, la homeostasis, su definición va a ser de ajustes continuos que realiza el hombre para mantener el equilibrio dinámico. Y finalmente, enfermedad, su definición es la pérdida del equilibrio dinámico que mantiene la composición, estructura o función del organismo. Entonces, recuerda, después del reactivo va a venir la respuesta correcta y su explicación. Bien, sigue interactivo, dice así. Un profesor de histología le solicita preparar una clase sobre la organización de órganos y tejidos en el cuerpo humano. Con el fin de mostrar a la clase, a su evaluador y a sus compañeros, usted realiza una presentación en PowerPoint en donde, como requisito, se le ha indicado que no puede escribir letras o leyendas más que la referencia bibliográfica de la cual obtuvo la explicación de su clase y únicamente podrá señalar estructuras por medio de un rayo láser en la pantalla. Usted muestra la siguiente imagen a la clase. Bien, aquí podemos ver una célula, en este caso, eucarionte. Bien, la función del orgánulo marcado por el láser rojo es, aquí vemos el láser rojo. Recuerda que orgánulo, organito u organelo son términos que son intercambiables exactamente para estos organelos que están adentro de la célula. Aquí nos muestran una mitocondria de acuerdo al láser rojo. Entonces, la respuesta correcta, tal como podemos ver, es la C. La función es la fosforilación oxidativa y apoptosis. Puedes pausar este video para revisar cuál es la explicación. Siguiente reactivo y dice así. En diciembre de 2022 se notificó a las autoridades sanitarias de Oaxaca que dos niños habían sido atacados y mordidos por un murciélago que ingresó a su domicilio. De acuerdo con los reportes, el animal mordió a los niños tanto en extremidades superiores como en cara. A continuación, los niños presentaron malestar general, fiebres, calofríos, sudoración, poca coordinación para la marcha, se alorrea, o sea, exceso de saliva a través de la boca y disminución progresiva de la conciencia. Se realizó una necropsia al tejido cerebral de los niños en los cuales encontraron inclusiones con cuerpos de negre, por lo que el Instituto de Diagnósticos y Referencias Epidemiológicos, INDRE, determinó como causa de fallecimiento rabia. De acuerdo al modelo de triada ecológica, el murciélago se consideraba el A, agente causal, B, huésped, huéspedero, C, ambiente. Entonces, esos tres son los elementos de la triada ecológica. Es muy importante que aprendas cuál es la interacción entre cada uno de ellos y sobre todo, como vamos a ver más adelante en otros ejemplos, cuál es la función de cada uno de ellos de acuerdo al caso. Entonces, la respuesta correcta es B. En este caso era el huésped u huéspedero, ¿sí? Porque justamente el murciélago, pues a pesar de que no estaba manifestando, o muchas veces en los animales, pues no se desarrolla como tal una enfermedad mortal, sino que simplemente hospedan al agente causal, en este caso a la rabia. Ahorita vamos a ver cuál es el agente causal, pues justamente es el huésped u huéspedero. Entonces, la respuesta correcta es la B. De acuerdo con el caso anterior, el agente causal de la rabia es, y recuerda, agentes causales, tipos de agentes causales, es otro gran tema o subarea para este examen. Entonces, aprendedos muy bien. Virus, bacteria, hongo. En este caso, la respuesta correcta es A. Ya que la rabia es una enfermedad viral. Tomando en consideración el modelo de los eslabones de la cadena epidemiológica, se entiende que el rol del murciélago en la generación de la enfermedad de los niños fue A. Una causa necesaria. B. Una causa suficiente. C. El agente causal. Respuesta correcta A. Es decir, una causa necesaria. Y aquí vemos la definición. Eso te puede confundir un poquito, pero ten cuidado, ya que son definiciones un poco complejas. Tienes que reflexionarlas mucho. Así que, en este caso, dice, causa necesaria. Si el factor causa está ausente, el efecto enfermedad no puede ocurrir. Entonces, finalmente, pues no podía ocurrir la enfermedad si no está el murciélago, a pesar de que existiera en el ambiente y en el mundo libre el virus de la rabia. Bien, siguiendo adelante, dice, es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. A. Infectología. B. Biostatística. C. Epidemiología. Respuesta correcta C. Epidemiología. Siguiente interactivo dice así. Un paciente de 35 años con peso de 110 kilos, talla 1.68 metros, con obesidad, diabetes e hipertensión, acudió a un concierto de rock en donde interactó con numerosas personas que decidieron utilizar cubrebocas a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Dos días después, el paciente presentó síntomas respiratorios, por lo que acudió a una clínica en donde se le realizó una prueba rápida de COVID-19, la cual fue positiva. Se consideraba candidato para tomar el medicamento antiviral Paxlovid, que es Irmatrelvir e Irritonavir, y limitar el daño por la enfermedad. ¿Qué tipo de prevención se está realizando en este paciente de acuerdo al modelo de la historia natural de la enfermedad? Recuerda que la historia natural de la enfermedad es otro de los grandes temas que te van a preguntar para el ex amigo de premedicina. Entonces, opción A. Primaria. B. Secundaria. C. Terciaria. Respuesta correcta B. Explicación. Y es que la prevención secundaria busca limitar el daño una vez que se ha detectado una enfermedad. Es el paso previo entre la prevención y la rehabilitación. Aquí podemos ver un esquema de la historia natural de la enfermedad en el ser humano. Justamente es lo que tú tienes que aprender. Tenemos los niveles de prevención de acuerdo a los periodos en los cuales puede ocurrir la enfermedad. En este caso, el periodo prepatogénico, es decir, donde se encuentra la triada ecológica y el periodo patogénico, donde obviamente ya ocurre un escalamiento de situaciones y eventos de la enfermedad, que bueno, que justamente en el momento en el que el paciente presenta síntomas se llama horizonte clínico y pues en caso de que no haya una pues una intervención por parte del médico, por parte de las autoridades sanitarias, pues puede haber un fallecimiento. En este caso, bueno, pues justamente como el paciente ya estaba infectado, de acuerdo a los niveles de prevención, pues aquí solamente sería un tipo de prevención secundaria, porque ya se está dando un tratamiento para la enfermedad que tiene. Bien, siguiente reactivo dice así. La zoonosis constituye un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a través de algún fluido corporal como la orina o saliva, o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos. Relaciona el tipo de zoonosis con el tipo de agente causal que la produce. Entonces nos van a poner aquí dos columnas y pues se menciona aquí el tipo de zoonosis y el tipo de agente causal. Te repito, esto es muy preguntado para tu exanidos y dice así. Bueno, pues nos vamos a la respuesta correcta, que es B. Aquí la B nos dice que la cisticercosis, pues el tipo de agente causal es un parásito. La listeriosis, el agente causal es una bacteria. La rabia, el agente causal es un virus. Y finalmente la criptococosis lo va a causar un hongo. Entonces respuesta correcta B. Yo te sugeriría que aprendas por lo menos en general los nombres de los principales hongos, híbridos, bacterias y parásitos que causan daño al ser humano, aunque no te lo lleguen a preguntar como tal, pero sí para que tengas una noción de cuáles son los diferentes tipos de agentes causales microbiológicos. Por cierto, el libro Murray de microbiología es uno de los que te recomiendan como referencia bibliográfica oficial. Entonces de ahí yo te sugiero que veas los cuadritos para que lo puedas saber rápido. Bien, siguiente reactivo dice así, siguiendo con epidemiología, dice, un paciente de 34 años con antecedente de diabetes acudió al hospital por presentar dolor de cabeza intenso desde hace 5 días. Se le realiza una tomografía simple de cráneo en donde se observan lesiones compatibles con cisticercos, es decir, una enfermedad parasitaria. De acuerdo al modelo de la cadena epidemiológica, el médico intenta establecer el orden de la secuencia por la cual el hombre se infectó. ¿La cuál fue? Ok, estos modelos de la CDC, como podemos ver aquí, son muy buenos para que tú puedas repasar todo lo que tiene que ver con los eslabones y con todo lo que tiene que ver con las, bueno, con las interacciones de la triada ecológica. En este caso, bueno, ya te vamos a dar la respuesta, es un reactivo un poquito complejo, pero así te lo pueden preguntar. Tú tienes aquí en la respuesta correcta que se encuentran aquí los tipos o más bien los pasos de los eslabones de la historia natural de la enfermedad. Entonces, en este caso, nos vamos rápidamente a la respuesta que dice que es la C, porque siguiendo esta secuencia, pues se cumplen los pasos del eslabón para la infección y que se desarrolle un cisticerco en este paciente. En este caso, lo que sucedió, respuesta correcta es C, pues vemos que primero es la 4, ¿no? Bueno, el taquero comió carne de puerco infectada con cisticercos y desarrolló una infestación por el parásito de teniasolium. Posteriormente, pues el taquero que acostumbra servir los alimentos con higiene deficiente, a pesar de encontrarse con enfermedades gastrointestinales constantes, pues así lo hace. Posteriormente, el taquero presentó diarrea y sin embargo sirvió así los alimentos. Luego, el paciente, o sea, no el taquero sino el paciente, que acostumbra comer en la calle sin lavado de manos y sin importar la calidad sanitaria, pues se presenta. Posteriormente, el paciente que padece diabetes, o sea, tal aquí como nos comenta el modelo, o sea, susceptibilidad del huésped, ¿sí? Pues el paciente tiene diabetes, por lo que es susceptible a infecciones recurrentes. Y finalmente, pues semanas después de la ingesta de tacos, el paciente presentó dolor de cabeza intenso. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que bueno, principalmente cuando una persona está infectada, o sea, digamos aquí el taquero había comido cisticercos, entonces obviamente el cisticerco es una forma previa del desarrollo de este parásito que se llama Atenia, entonces, como lo podemos ver aquí, ¿no? Justamente. Entonces, cuando este parásito se aloja en el intestino y pues el taquero, pues defeca, pues ahí salen los huevos del... pues ahí salen los huevos de la Atenia. Entonces, si esa evacuación contaminada llega a las manos del paciente por medio de los tacos, cuando coma los huevos va a desarrollar el cisticerco, tal como podemos ver aquí. Entonces, justamente estos son modelos, yo te recomiendo mucho, y en una de esas hasta puedes repasar los temas de parasitología, que revises los diagramitas de la CDC, porque es muy, muy buen ejercicio para que practiques todo lo que tiene que ver con la triada epidemiológica, la triada, pues en este caso, de la que estamos hablando, y la historia natural de la enfermedad. Bien, seguimos adelante, dice, Acude a la consulta de ginecología y obstetricia una mujer embarazada con 20 semanas de gestación, quien refiere malestar y ardor en sus genitales. Nega mal olor. Usted se encuentra rotando en el hospital junto con un grupo de especialistas en pacientes embarazadas, por lo que le permite realizar la exploración física en forma asistida. Durante la revisión ginecológica, usted nota una abundante salida de secreción blanquecina transvaginal, no maloliente. Se realiza una toma de muestra y se analiza bajo el microscopio, encontrándose IFAS, por lo que se determina el diagnóstico de vulvovaginitis candidiásica, o sea, un hongo causa esto. Esta es una enfermedad frecuente en embarazadas, sin embargo, se requiere que para su generación el pH vaginal se encuentre entre 4.2 y 4.7. Otra cosa, préndete muy bien la escala de pH, si acuérdate, lo normal en un ser humano, en la sangre 7.35 a 7.45, todo lo que esté por debajo de eso es ácido y lo que esté arriba de eso es alcalino o básico. Bien, por lo que de acuerdo al modelo de la tríade ecológica, el pH ácido de la vagina es el A, ambiente, B, hospedero, C, agente causal. En este caso, pues la respuesta correcta es A, porque en el ambiente, como elemento de la tríade epidemiológica, se incluyen factores físicos propios del ambiente, factores bióticos, incluso los seres humanos, en este caso el pH de transvaginal, y pues bueno, que funcionan como vectores para la transmisión. Otro caso dice así, De acuerdo al modelo de tríade ecológica, la presencia de signos y síntomas corresponde a la definición de A, síndrome retroviral agudo, SRA, B, prima infección, C, horizonte clínico. En este caso, la respuesta correcta es C, horizonte clínico. Tal como te mencionaba previamente, el horizonte clínico es justamente cuando ya dentro de, pues bueno, dentro de un periodo patogénico, pues ya el paciente empieza a presentar síntomas. Justamente la clínica, a eso se refiere, al hecho de tener signos y síntomas. Entonces, el horizonte clínico se refiere a eso. Y dice así, Es llevado a un hospital un hombre de aproximadamente 55 años, quien fue encontrado inconsciente en la vía pública. Bueno, de acuerdo a los vecinos, el hombre solía consumir bebidas embriagantes en vía pública. Refirieron que presentó vómito y que posteriormente quedó inconsciente. A la exploración física se encuentran malas condiciones generales. Un médico toma sus signos vitales, encontrándolo con frecuencia cardíaca en 110 latidos por minuto, 30 ventilaciones por minuto, saturación de oxígeno por pulsioximetría, o sea, el aparatito que te ponen en el dedo para ver cuánto lo saturas, temperatura en 38 grados y glucosa capilar en 40 miligramos decilitro. Aquí, obviamente, es muy importante que te aprendas, porque obviamente también es una subaria, que te aprendas cuál es el rango normal de los signos vitales. Y pues yo te sugiero también que de glucosa capilar. En este caso lo vamos a ver ahorita. El médico escucha sus pulmones por medio de la auscultación con un estetoscopio, encontrándose con estertores, por lo que diagnostica neumonía. De acuerdo al modelo de Levely-Clark, ¿qué tipo de intervención sería administrarle un antibiótico? Acuérdate que este modelo de Levely-Clark, también te lo preguntan en tu exanidos, puedes tú revisar en este momento tu temario y vas a ver que es una de las subarias. Entonces, ¿qué tipo de intervención sería administrarle un antibiótico? De acuerdo al modelo de Levely-Clark, A primaria, B secundaria, C terciaria. Bien, la respuesta correcta es B, una prevención secundaria, porque tal como vimos en el caso anterior, pues justamente ya la prevención secundaria es cuando quieres limitar el daño y ya cuando tienes una enfermedad o alguna entidad nosológica, o sea, alguna enfermedad o alguna patología, entonces ya no puedes prevenirla para evitar que pase. Ya está y solamente quieres limitar el daño. Por ejemplo, aquí terciaria sería evitar que el paciente empeore más, como vamos a ver ahorita. Dice, siguiendo con el caso anterior, indique que intervenciones serían adecuadas para prevenir que el paciente se deteriore en ese momento de acuerdo al modelo de Levely-Clark. 1. Administrar oxígeno a través de puntas nasales. 2. Investigar con vecinos qué antecedentes clínicos tiene el paciente o clínicos antecedentes. 3. Administrar glucosa intravenosa. 4. Evitar que vuelva a consumir bebidas embriagantes. En este caso, la respuesta correcta es C. Ten en cuenta que mientras tú te sepas el rango normal de los signos vitales, como te voy a preguntar, que es algo muy básico, y que sepas que se tiene que corregir inmediatamente como forma de prevención secundaria, pues no importa el caso que te pongan. Justamente tú vas a saber que lo que se tiene que hacer ahí es administrar, en este caso, oxígeno y administrar glucosa, porque es lo inmediatamente importante. Entonces, la respuesta correcta es la C. 1. Oxígeno y 3. Glucosa. Evitar que vuelva a consumir bebidas embriagantes. Investigar con los vecinos los clínicos antecedentes o antecedentes clínicos, pues no es relevante y no ayuda en este caso. Bien, entonces justamente aquí tenemos el diagramita que ya te comentaba. Puedes ponerle pausa, apréndetelo muy muy bien. Continuando con el caso anterior, se registró en el paciente un nivel de glucosa en sangre de 40 miligramos decilitros. Esto quiere decir que, respuesta correcta es C, el paciente se encontraba con hipoglucemia. Bien, obviamente te puedes encontrar que hipoglucemia usualmente se define como un valor menos de 70. A veces, algunas literaturas lo muestran menos de 65, pero en general es menos de 70. Y de acuerdo también a cómo vaya bajando menos de eso, vas a tener alteraciones neurológicas. Entonces, por eso los pacientes pueden estar inconscientes, aletargados, sudorosos. Y obviamente, cuando estamos hablando de glucosa muy elevada, pues hablamos de hiperglucemia. Pero obviamente va a depender, como puedes ver aquí en la explicación, tú puedes poner pausa, cómo se va a determinar que es hiperglucemia. En este caso, la respuesta correcta es la C, hipoglucemia. Otro caso dice así. Una mujer de 85 años fue diagnosticada con una enfermedad de Alzheimer. Como antecedente, sus familiares refieren que presentó depresión durante más de 40 años y que durante el mismo tiempo consumió clonazepam, el cual es un fármaco ansiolítico. El tipo de agente causal que generó la enfermedad fue A, psicológico, B, social, C, químico. Respuesta correcta es C. Y justamente aquí tienes una tablita de los agentes causales, como yo te comentaba. No nos vamos a detener para seguir adelante, pero debes saber que dentro de los químicos se encuentran los fármacos. Entonces, respuesta correcta es C. Excelente. Siguiente reactivo dice así. Es llevado al hospital un paciente de 16 años que fue encontrado inconsciente por sus vecinos en su domicilio. El médico interrogó a sus vecinos, quienes comentaron que la música del departamento del paciente se encontraba a un nivel muy elevado, por lo que tocaron la puerta del departamento con la intención de que suspendiera la reproducción de la música. Sin embargo, el paciente nunca respondió luego de dos horas, por lo que los vecinos llamaron a la policía y a los paramédicos, quienes ingresaron al domicilio, encontrándolo pálido, con pobres respuestas a estímulos externos, con frecuencia respiratoria de 8 ventilaciones por minuto, ojo, dato importante, frecuencia cardíaca de 100 activos por minuto y tensión arterial en 90 a 60 milímetros de mercurio con palidez generalizada y sudoración. De acuerdo a los datos clínicos, el rango de ventilación del paciente se denomina A. Bradipnea B. Apnea C. Platipnea La respuesta correcta A, ya que la bradipnea o la frecuencia ventilatoria baja es cuando existen menos de 12 ventilaciones por minuto. Las cifras de tensión arterial que presentaba el paciente eran Bajas, Normales, Altas En este caso la respuesta correcta es B, Normales, y debes tener cuidado con esto porque obviamente podemos decir que la presión arterial es baja dependiendo del contexto del paciente, sin embargo hay una cosa que se llama tensión arterial media en donde pues más de 65, o sea, un tercio de la presión sistólica, la alta, más dos tercios de la presión diastólica, la baja, nos debe dar 65 más. Si esa presión está bien, o sea, digamos, después de hacer esta operación, si aparece después de eso es que la presión como tal no está baja, pero hay que tener mucho cuidado con el contexto porque si hay un paciente que no maneja esas presiones y la tendencia es que vaya hacia abajo, pues sí, tiende a la hipotensión, o sea, hablamos de tendencias, ¿sale? Estrictamente no está hipotenso, pero sí tiende a la hipotensión, pero habría que pues revisar este paciente pues que historial clínico tendría. Bien, dice, se encuentra tomando un curso de primeros auxilios, usted nota que su instructor emplea términos médicos que no se encuentran en su manual de primeros auxilios, el instructor comenta el caso teórico de un hombre que fue rescatado de un incendio y que al tomársele la medición de signos vitales se encontró normofígmico. ¿Qué significa esto? A. El paciente presentaba frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, también conocido como normocardia, eucardia o eucardia. B. El paciente presentaba tensión arterial sistórica y tensión arterial diastórica normal. Y C. El paciente se encontraba con frecuencia respiratoria normal, es decir, en eupnea, entre 12 y 20 ventilaciones por minuto. Respuesta correcta A. Ya que normofígmico es otro término propedéutico para llamar a la frecuencia cardíaca normal, es decir, aquí entre 60 y 100 latidos por minuto. Aprendete muy bien esto porque estos son variables fisiológicas o más bien constantes fisiológicas, por eso se llaman signos vitales, que son normales. Entonces esto te lo van a preguntar en tu examen. El cólera es una enfermedad infecciosa que se consideraba enfermedad relacionada a la pobreza. De acuerdo al modelo de la actividad ecológica, para que un paciente presentara cólera debía haber una interacción necesaria entre ambiente agente, huésped agente, ambiente huésped. Respuesta correcta C. Ya que la interacción más fuerte entre ambiente huésped, un ambiente, digamos, como llamaban de la pobreza, pues justamente se relacionaba más. Respuesta correcta C. Premedicina. Ejemplos de reactivos de anatomía y fisiología. Muy bien, analicemos rápidamente reactivos de anatomía y fisiología del módulo de premedicina. En este caso dice, usted se encuentra cursando el módulo de neuroanatomía en la universidad, por lo que debe acudir a prácticas presenciales con órganos reales. En el área de disección se le presenta un cerebro y se le solicita disecarlo tal como se observa en la imagen. Bien, el tipo de corte que se solicita hacer es A. Sagital, B. Coronal, C. Transversal. En este caso, la respuesta correcta es coronal, justamente como vemos aquí en esta serie de cortes cerebrales. Coronal nos va a separar el cuerpo entre adelante y atrás, o anterior y posterior. Sagital entre una posición derecha e izquierda. Y este que vemos aquí es axial o también se llama transversal y nos va a dividir el cuerpo en superior e inferior. Bien, siguiente reactivo dice así. De acuerdo con las características morfofuncionales de sistemas aparatos de órganos, la unidad anatómica y funcional del riñón es A. Neuroglia, B. Sinusoides, C. Nefrona. Respuesta correcta, C. Nefrona. Bien, durante una visita a la casa de sus primos, sus familiares le comentan que le han realizado una resonancia magnética a un miembro de la familia por sospecha de una tumoración, por lo que le muestran la siguiente imagen. El tipo de corte en el plano anatómico que se muestra en la resonancia magnética es A. Sagital, B. Coronal, C. Transversal. En este caso, la respuesta correcta es sagital, porque justamente como podemos ver aquí, nos va a dividir al cuerpo en una porción izquierda y derecha. Bien, la unidad funcional pulmonar, bien, ya empezamos con fisiología pulmonar, es el, nos van a poner aquí una rayita en caso de que sea un reactivo de completamiento, allí se realiza el intercambio gaseoso gracias a la coordinación e interacción de las vías respiratorias y caja torácica. En este caso, el intercambio gaseoso de medicina se le conoce como hematosis y dice bronquiolo, asino y tórax. La respuesta correcta es asino, porque es la última porción del parénchima distal al bronquiolo terminal y por lo tanto está formada por los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y por los alveolos. Bien, en un modelo que se encuentra en posición anatómica en vista frontal, las manos se encuentran mostrando A. Dorso, B. Puños, C. Palmas. En este caso, aquí vemos la posición anatómica, vemos justamente cómo es esta persona con las palmas hacia el frente, entonces la respuesta correcta es C. Acuérdate muy bien, aprende muy bien los planos, los ejes y justamente las direcciones y sobre todo los movimientos propios de la mano y de los pies, en este caso pronación, supinación, inversión eversión, abducción y aducción. En este caso hay otro movimiento circular que es propio de la cadera y del hombro que se llama circunducción. ¿Te pueden preguntar todo eso? Claro que sí. Bien, un paciente con sospecha de neumonía acude a un servicio de rayos X por lo que se le pide que se coloque viendo hacia el frente del rayo. Por detrás de su espalda se encuentra una placa que registrará lucidez y opacidad de los tejidos de su tórax. Si el rayo disparará desde el frente hacia atrás del paciente, entonces la imagen que se obtendrá incidirá sobre el eje axial, antero posterior y dorso ventral del paciente. En este caso sería el eje antero posterior. Recuerda que las radiografías que se toman del tórax es un paciente que está de pie o en pipedestación y va de adelante hacia atrás, o sea, en el eje antero posterior. Si fuera de hacia atrás hacia adelante sería dorso ventral, entonces aprende muy bien todo esto. Bien, el eje anatómico que se dirige desde la posición más delantera hacia la posición más trasera del cerebro se conoce como A. Rostro dorsal, B. Rostro ventral y C. Rostro caudal. Ahora, esa terminología de rostro es muy específica tanto de la zona facial como del cerebro. Entonces es muy poco probable que encuentres la terminología como antero posterior en el cerebro, más bien vendría como rostro, en este caso rostro dorsal o rostro caudal. En este caso la opción correcta es rostro caudal, como vemos aquí, frontal hacia posterior, así que es rostro caudal. Aquí te dejo esta imagen para que te aprendas todos los ejes y las posiciones. Otro reactivo dice así. Un hombre fue atropellado por un vehículo. El hombre presenta hinchazón importante en su muslo izquierdo, por lo que acude a un hospital en donde se requiere descartar la presencia de un hematoma, o sea, una colección de sangre, entre los compartimentos en dicha zona anatómica. Elija el color del plano anatómico en el que el estudio de imagen sería ideal para descartar la presencia de un hematoma en todos los compartimentos musculares del muslo. A, azul, B, verde, C, rojo. Entonces recordemos, obviamente sin nombres aquí, tú ya debes de aprenderte que, por ejemplo, el plano que divide al cuerpo en una porción exactamente igual a la otra, de izquierda y derecha, se llama plano medio-sagital. Si es un plano que divide al cuerpo en derecho-izquierdo, pero no es simétrico o es alguna zona específica, es un plano sagital solamente, o se puede llamar parasagital. El plano este, que es azul, sería un plano coronal, y acuérdate que divide al cuerpo en adelante y atrás, o antero-posterior, o ventral-dorsal, es exactamente lo mismo. Y este plano que vemos aquí, en rojo, es el plano axial o plano transversal, y en este caso, es el plano, que es la respuesta correcta, que nos va a ayudar exactamente a saber si hay una colección de sangre en los compartimentos, porque es el único plano que nos ayudaría a ver los tres compartimentos, o todos los compartimentos del muslo a la vez. Entonces, en este caso, pues la respuesta correcta sería la C. En este corte de cerebro, el punto D se encuentra respecto al punto A. Ubicamos el punto D, que está en una zona más medial de este corte de cerebro, y el punto A está un poquito más lejos, así que la respuesta correcta, pues será la C. Indica los puntos que se encuentran más distales del punto A. Tenemos aquí el punto A, distales es que están lejos, en este caso será D y E, así que, pues en este caso, la respuesta correcta es la B. El cuerpo calloso es una estructura en la línea media del cerebro que se compone de axones que cruzan de un hemisferio a otro. ¿Qué tipo de tejido se encuentra en el cuerpo calloso? A. Materia gris, B. Materia blanca, C. Sustancia negra. Bien, acuérdate que la materia gris principalmente se refiere a cuerpos neuronales, donde justamente sucede todo el metabolismo. La materia blanca se refiere, por ejemplo, a los axones, a las dendritas y todo el tejido conectivo. Y la sustancia negra principalmente son zonas de dopamina que están en una zona que se llama mesencefalo, o sea, aquí en el puente, o mejor dicho, perdón, en el tallo cerebral, ¿sí? Justamente en una zona que se llama mesencefalo, así que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta correcta es materia blanca, la correcta es la B. Durante un curso de primeros auxilios, se le solicita a un hombre en la audiencia que se ponga de pie a fin de simular la posición anatómica para realizar ejercicios de ubicación espacial. Se le solicita al paciente que desde la posición anatómica coloque hacia atrás las palmas de sus manos. Este movimiento se conoce como, entonces, por ejemplo, si tenemos aquí las palmas y el paciente las va a hacer hacia atrás, hace un movimiento en el cual los pulgares van hacia adentro, o sea, hacia medial. Eso se llama pronación, ¿sale? Entonces, en este caso, una mnemotecnia por la que te puedes aprender es que pronación es como dar una propina, porque cuando tú das una propina, forzosamente haces los pulgares hacia el frente, o sea, hacia medial, ¿sí? Y si fuera el caso contrario, supinación, como si fueras a suplicar, sería al revés, así como está la posición anatómica. ¿Vale? Inversión, pues no es porque ese es un movimiento propio de los pies. Bien, dice, es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro del huésped o el hospedero. A, patogenicidad, B, virulencia, C, infectividad, en este caso la respuesta correcta es C, porque la infectividad se define como esta capacidad del agente infeccioso de alojarse y multiplicarse. Bien, el movimiento que realiza el modelo de la imagen de acuerdo a la posición anatómica es A, supinación, B, pronación, C, abducción. En este caso, bueno, aquí nos están mostrando que solamente es un giro, no es como tal un levantamiento. Si es un giro, en este caso es hacia, digamos, los pulgares, no van hacia la línea media como una pronación, sino al revés, sería una supinación. En este caso, la respuesta correcta sería la A. Ten mucho cuidado porque estos movimientos se los pueden preguntar. Te pueden preguntar planos, posición anatómica, obviamente, pues terminología, por ejemplo, ipsilateral, contralateral, distal, medial, todo eso que estamos revisando ahorita te lo pueden preguntar. Bien, el plano medial divide al cuerpo en. Otra cosa es que tú puedes encontrarte el plano medial o sagital con ese nombre, plano sagital como medial. Entonces sería derecho o izquierdo. En este caso sería la opción correcta B, que es este plano azul que se ve ahí. Bien, el plano coronal divide al cuerpo en. En este caso, la opción correcta es anterior y posterior o justamente rostral o ventral y dorsal, respectivamente. Entonces en este plano es el amarillo que vemos aquí. Respuesta correcta C. ¿Qué letra indica el plano sagital? En este caso, el plano sagital es el plano que se ve color fusa y es el C. Entonces la respuesta correcta es la A. En la posición anatómica internacionalmente aceptada, los pies están juntos y las palmas de las manos mirando hacia delante. Opción correcta A. Recuerda, aquí nos están mostrando una serie de referencias. Es muy importante que sepas esto porque así es justamente como te pueden preguntar. Por ejemplo, en este caso podríamos decir que el hombro pues es lateral, perdón, es medial respecto al codo, en este caso en esta posición. Entonces tú puedes practicar incluso con tus compañeros, tus amigos, tu familia, etcétera, contigo mismo, cuál sería la terminología de un punto respecto al otro. ¿Qué número hace referencia al ureter? En este caso la respuesta correcta es la C porque aquí vemos el ureter. Esto que es más arriba es la corteza renal. Aquí vemos las pirámides, los cálices y el uretero. En este caso, seguimos. Usted se encuentra o usted encuentra que en los libros propuestos para su estudio no se muestran todos los planos que pueden dividir al cuerpo humano para su estudio. Sin embargo, usted encuentra un artículo en donde se encuentra un modelo con los trazos siguientes. Entonces vemos aquí que los trazos son estos que están aquí. Dice qué clase de planos son. Nos pone parasagitales, oblicos o diagonales. En este caso, pues sí son planos diagonales, pero terminológicamente son oblicos a fines de pues el estudio médico. Entonces la respuesta correcta es B, oblicos. ¿Qué diferencia existe entre el plano sagital y el plano medio sagital? Bien, pues la respuesta correcta es la B, ya que el plano sagital divida el cuerpo en porciones derecha e izquierda nada más, independientemente de dónde se encuentren. Mientras que la línea medio sagital se hace desde la línea media. O sea, la línea media, acuérdate que es esta línea que pasa justamente por la mitad del cuerpo, esa línea imaginaria que se toma como centro, como eje principal. Indica el color que haga referencia al plano axial en este modelo anatómico. Ya comentamos que el plano axial es lo mismo que el plano transversal. En este caso es el naranja. La respuesta correcta es la B. Durante una clase de anatomía se le solicita que señale el órgano donde se almacena glucógeno. Por lo que usted indica, en este caso la respuesta correcta sería 1, porque nos señala el hígado, la vesícula biliar no almacena y aquí el 2 sería el vaso, que tampoco. Otro órgano que almacena glucógeno, que finalmente es un polímero de glucosa o de azúcares, pues es el músculo estriado. Entonces es otro órgano para que sepas que hace eso. Bien, señale en dónde se encuentra el conducto de Wirtsung, en donde entre muchas sustancias puede circular amilasa. En este caso, pues tenemos la opción A, B y C. El 1, pues justamente aquí vemos que es la viabilidad, aquí viene el coledo, que ahí justamente el conducto de Wirtsung, que se encuentra aquí en esta zona del páncreas, es 2. Así que pues aprende muy bien estas zonas. Bien, indique los órganos donde comienza la absorción del alimento. En este caso ten mucho cuidado, porque una cosa es la digestión y otra cosa es la absorción. La digestión como proceso inicia en la boca, pero la absorción del alimento como tal, pues justamente por eso hay que digerirlo, justamente por eso hay que pasarlo desde la boca. Por eso no nos ponemos la comida abajo de la lengua, por ejemplo, porque se absorbe desde o iniciando en el estómago y posteriormente en el intestino. Así que si es en el estómago, sería el número 2 y el intestino el número 1. Así que sería opción A, 1, 2. Bien, la arteria más grande del cuerpo humano que emerge directamente del ventrículo izquierdo del corazón, que tiene una porción torácica y unas abdominales, A, tronco bricocefálico, B, carotida común, C, aorta, respuesta correcta es C. Bien, acude a la consulta un jugador de fútbol con sospecha de fractura de tobillo izquierdo. Usted escucha que el médico encargado comenta que el mecanismo de lesión fue una inversión forzada del pie, lo cual, de acuerdo a los movimientos posibles que se toman con base en la posición anatómica es, y la respuesta correcta es la A, aquí vemos lo que yo te comentaba, los movimientos propios del pie, inversión e inversión. En la inversión prácticamente se expone la planta del pie hacia la línea media. De hecho, bueno, decir planta del pie es como un pleonasmo, solamente hay plantas en los pies, así que la planta se expone hacia medial y hace ese movimiento. Entonces la respuesta correcta es la A. Bien, la circulación cardiovascular menor es aquella que, bien, la respuesta correcta será la A, porque tiene el objetivo de llevar la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones, o sea, desde las cámaras derechas hacia los pulmones a fin de que se oxigenen. A diferencia de la circulación mayor que ocurre ya una vez que la sangre está oxigenada, desde las cámaras izquierdas hacia el resto de los órganos, justamente esta figurita que está aquí es la representación de los lechos capilares y vasculares de los diferentes órganos. Por ejemplo, aquí hace referencia al cerebro, aquí justamente hace referencia al intestino, aquí puede ser a las piernas. Entonces justamente es una representación. Esto es una pregunta muy, muy hecha en todos los exámenes de premedicina, así que apréndete muy bien esto. Bien, ordena los pasos en los cuales se lleva a cabo el ciclo cardíaco. La respuesta correcta es C. Vamos a ver qué dice. Bien, la sangre ingresa al corazón a través de las cámaras derechas. Es correcto. Después la sangre es eyectada durante la sístole hacia los pulmones. Muy bien. Después la sangre es ingresada al corazón a través de las cámaras izquierdas. Posiblemente la sangre se eyecta al resto de los tejidos durante la sístole y finalmente el corazón recibe nuevamente sangre. Es lo que se conoce como ciclo cardíaco. Así que la respuesta correcta es la C. Bien, ya terminamos los reactivos de anatomía y fisiología. Continuemos con los siguientes. Premedicina. Ejemplos de reactivos de biología celular y microbiología. En este caso dice así. De acuerdo con la siguiente información, relaciona el sistema de membranas con su factor celular. En este caso pues nos ponen dos columnas. Sistema de membranas, su factor o funcionamiento. Bien, nos vamos a la respuesta correcta que es la C y dice que prácticamente los lisosomas, pues justamente lo que van a hacer es que van a romper aquí, bueno, se coló un 2 y un 3, pero bueno, que rompen diferentes materiales en el citoplasma. Justamente liso significa lisis, que es romper. Bien, de acuerdo a la respuesta correcta que es la C. Las vacuolas, que está como número 2. A. Almacenan reservas y pigmentos del citoplasma. Justamente vacuolas son como unas bolsitas. Y 3. Las paredes, que bueno aquí tenemos el column número 3, pero C. Protegen y brindan la forma e intercambios entre interior y exterior. Aquí justamente pues nos ponen la opción D, que es que empaquetan y secretan proteínas, pero bueno, esos serían otros elementos los cuales no están aquí. Entonces la respuesta correcta es la C. Ordena las etapas del ciclo celular. Muy, muy importante que lo sepas. Yo te sugiero que te aprendas, obviamente, bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no? Que aquí es la interfase, que es lo primero que sucede, que es cuando la célula se prepara para, pues, justamente dividirse. ¿Sí? Y acuérdate que existe mitosis y meiosis. Pero finalmente, pues, para la mitosis va a existir todo esto en una fase. Y para la meiosis van a existir estas fases en fase 1 y fase 2, ¿sale? Pero finalmente primero van a pasar por la interfase, cual sea el proceso. Entonces la respuesta correcta ya vimos que es la C. Y si ya sabes que primero es la interfase, hay una mnemotecnia muy, muy buena que es prometo, anda, telefonearte. Entonces, ya que sabes que el interfase es lo primero, nos vamos a pro, ¿sí? Y vemos aquí. Después sería la B, met, prometo. Después sería la D, ana, aquí vemos que es la D, F, telefonearte, ¿sale? Prometo, ana, telefonearte. Intersinesis, prometo, ana, telefonearte. Y finalmente sería, pues, la citocinesis, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la C. Muy bien, ahora analicemos este reactivo. Dice, relacione los siguientes niveles de organización con la materia viva con sus funciones. Bien, finalmente la respuesta correcta es C. Aquí nos ponen, pues, los tipos de aparatos, sistemas, los ejemplos. Vámonos ya a la respuesta que es la C. El aparato circulatorio distribuye los nutrientes y el oxígeno y recoge los desechos metabólicos que se han de eliminar. Entonces justamente tenemos que 1, o sea, este ejemplo es A, como vemos aquí. 2, que sirve como unión de huesos y da protección a estos, pues, es el sistema articular y el sistema óseo. 3, o sea, que capta y procesa señales ejerciendo control y coordinación, que es la B, es el sistema nervioso. Y finalmente 4, captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono procedente del metabolismo celular, es la B, que es el aparato respiratorio. Eso se llama hematosis en medicina, o sea, el hecho de intercambio gaseoso. Respuesta correcta C. Premedicina. Ejemplos de reactivos de bioquímica y biología molecular. Muy bien, para finalizar con los reactivos del módulo de premedicina, analicemos los reactivos de bioquímica y biología molecular. Ya casi terminamos. Bien, en este caso dice así. Un médico realiza el diagnóstico de sífilis a un paciente, por lo cual le prescribe penicilina gevensatina. Este antibiótico es el grupo farmacológico D, A, beta-lactámicos, B, polipéptidos, C, imidazoles. En este caso la respuesta correcta es A. Y lo que tienes que saber es que sí te van a preguntar nociones de farmacología y los grupos farmacológicos. Esto tú lo puedes ver en tu temario del módulo de premedicina de Xani 2. Entonces, apréndete muy bien eso. Yo te recomiendo que el libro de Murray, justamente ahí es donde le das los cuadritos, porque ahí viene bastante bien. En microbiología ahí aparece. Entonces, justamente sería eso. Bien, otro reactivo dice. Un cardiólogo prescribe aspirina de 100 miligramos todos los días a un paciente con alto riesgo de infarto. ¿Cuál es el nombre genérico de la aspirina? Acuérdate, el nombre aspirina es un nombre comercial. Sin embargo, la sustancia activa o el nombre genérico te preguntan cuál es. Ácido soledrónico, B, ácido valproico, C, ácido acetilsalicílico. Este es fácil. Es ácido acetilsalicílico. Aquí está su forma química. En este caso la respuesta correcta es la C. Un paciente con antecedente de alcoholismo crónico es diagnosticado con insuficiencia hepática, por lo que debe tener mucho cuidado con el tipo de medicamentos que consume, en especial si se metabolizan en el hígado como el paracetamol, ya que, entonces la respuesta correcta es la C, ya que al no metabolizarse puede aumentar sus concentraciones en sangre y ser tóxico para el paciente. Nos ponen aquí otras opciones como si al no metabolizarse buscará una vía alterna para hacerlo o si se tiene a almacenar durante más tiempo los tejidos, pero bueno, lo cierto es que si está dañado el hígado y por ahí se metabolizan esos fármacos, pues en realidad va a aumentar la concentración y puede ser tóxico para el paciente. Entonces la respuesta correcta es la C. Es llevado a urgencias un hombre de 65 años que presenta somnolencia y signos vitales inestables. Cuando se le mide su glucosa capilar se le encuentra con 700 miligramos de silitro, es muchísimo. A la exploración física se le encuentra deshidratado y con polipnea. Se le determina una osmolaridad sérica de 322 milios moles litro. De acuerdo a la naturaleza osmótica que presenta la sangre del paciente, en ese momento se cataloga como un tipo de solución. Esto te van a preguntar, soluciones y gradientes también es la última parte del temario, entonces para que lo tengas en cuenta. Hizosmolar, hiposmolar, hiperosmolar. La respuesta correcta es hiperosmolar porque justamente la osmolaridad de la sangre, que es otra cosa que yo te recomiendo que te aprendas, pues va a depender la literatura. Algunos te mencionan 275 a 300, de 280 a menos de 320 milios moles litro. Lo cierto es que de 280 a 290 es un rango bastante aceptable de osmolaridad sérica o de la sangre. Y lo que está arriba por eso, específicamente mayor de 320, ya se comporta la sangre como una solución hiperosmolar. En ese caso la respuesta correcta es E. Y dice así, ¿por qué el paciente se encuentra deshidratado de acuerdo a la teoría de los gradientes? Recuerda que eso te lo van a preguntar. La respuesta correcta es la A. Porque el agua del intersticio, o sea, el espacio que hay entre las diferentes celulitas de un tejido, se mueve hacia una zona hipertónica por medio de la osmosis. B. Porque el agua del intersticio se mueve hacia una zona hipotónica por medio de la osmosis. Y C. Porque no tiene insulina suficiente para metabolizar la glucosa intracelular. Justamente, pues esto no tiene sentido, ¿no? Porque la glucosa, pues justamente donde se encuentra en este paciente, es en la sangre, no adentro de la célula. En este caso, pues la respuesta correcta es la A. Porque, recuerda, el agua va a atender, o el agua del intersticio, a donde hay mayor concentración. Hay toda una serie de factores químicos y físicos muy complejos que tienen que ver con por qué sucede esto, que no te lo van a preguntar en tu examen, tiene que ver con la ley de Fick, tiene que ver con electromecánica, tiene que ver con muchas situaciones. Pero, en realidad, lo que tienes que saber es que la osmosis, el agua, va desde el medio más hipotónico al hipertónico. Por eso se deshidratan los pacientes. Además de que empiezan a orinar mucho y otras cosas. Pero, en general, es el mismo principio. Dice, la figura siguiente nos muestra un tipo de transporte membrana del tipo, que también te van a preguntar esto. A. Difusión simple. B. Difusión facilitada. C. Activo. En este caso, la respuesta correcta es la C. B. Porque cuando interviene energía, en este caso el ATP o adenosine trifosfato, siempre va a ser un transporte activo. Difusión simple es cuando simplemente pasa una molécula de un lado de la membrana a otro, por osmosis. Y la difusión facilitada es cuando no requiere energía, pero a fuerza pasa por un canal. En ese caso, aquí estamos viendo el clásico ejemplo del tipo de canal, del tipo de enzima, que es una proteína eczema, bomba, solio, potasio, potasio, ATPase. Muy, muy, muy presente en la mayoría de los tejidos. Muy activa en tejidos excitatorios como el tejido neuronal, tejido muscular. Entonces, bueno, es el ejemplo clásico que te van a preguntar. El tipo de transporte molecular que se muestra en el canal verde es del tipo. A. Sin porte. B. Antiporte. C. Uniporte. En este caso es la respuesta correcta. A. Sin porte porque dos moléculas a través de un canal van al mismo lado. Antiporte. Una va, otra regresa. Y uniporte es cuando solamente se refiere a una molécula que va obviando. Respuesta correcta. B. Se presenta al hospital una paciente de 22 años con un fuerte cólico renal, o sea, dolor en los riñones. Se le diagnostica un lito, piedra, en el riñón derecho. Sin embargo, solamente se cuenta con fármacos del tipo opioide en el hospital, como analgésico. Por lo que decida administrar el analgésico vía, por la vía que asegure una mejor biodisponibilidad del mismo. Esto te lo van a preguntar, recuerda, nociones de farmacología, como farmacodinamia, farmacocinética, farmacometría, farmacovigilancia. Te lo van a preguntar, ¿qué es un fármaco? ¿Cuáles son las reacciones esperadas de un fármaco, adversas y osincráticas? En general, los términos farmacológicos te los van a preguntar, así que apréndetelos. Así como el famoso sistema AFME, o sea, que en farmacocinética es administración, metabolismo, distribución y finalmente la excreción. Entonces, te lo van a preguntar aquí, ¿la vía que ofrece una biodisponibilidad del 100% del fármaco es vía oral, vía intravenosa, vía intrauterial? En este caso, la respuesta correcta es la B, la B intravenosa, porque justamente cuando los fármacos son administrados por la vena, pues el 100% de ellos llega al compartimento intravascular venoso, así que pues justamente eso tiene que ver con la biodisponibilidad, ¿no? O sea, ¿qué tan disponible está un fármaco después de ser administrado? Bien, se realiza el diagnóstico de COVID-19 a una mujer de 18 años, por lo que acude con un médico quien indica un medicamento denominado como factor de transferencia, o sea, así se llama la medicina. Así como hay aspirina, pues este medicamento así se llama. La paciente presenta una reacción adversa no esperada y fallece. El tipo de reacción que presentó la paciente fue por A. Efectos secundarios B. Reacción de hipersensibilidad C. Reacción idiosincrática La respuesta correcta es C, ya que las reacciones adversas a fármacos idiosincráticas son reacciones inesperadas que no están relacionadas con la dosis, ni son de origen alérgico. Pero aparece en una pequeña proporción de los pacientes a los que se administra el fármaco. Bien, de acuerdo al caso anterior, la rama de la farmacología ¿Sí? Que este es otro tema que te van a preguntar y que puedes ver en tu temario en este momento ¿Qué deberá ser notificada del caso? Y deberá realizar la investigación sanitaria y académica a través de la COFEPRIS ¿Sí? ¿Es farmacometría, B. Farmacovigilancia o C. Farmacología molecular? Pues la respuesta correcta es la B Porque justamente cuando existe un medicamento que ya salió al mercado De acuerdo a diferentes tipos de estudios y fases y preensayos, ensayos, etc. Ya que sale al mercado, obviamente no se sabe al 100% si no va a tener algún efecto Entonces por eso es muy importante que se le envíe un email, un correo electrónico a COFEPRIS Que es la forma, también por teléfono se puede hacer, pero por correo electrónico usualmente Como ellos te lo piden, que les envíes un reporte de lo que ha sucedido En este caso, sí, pues este tipo de reacción que tuvo la paciente es un tipo de reacción adversa Que a su vez es un efecto, bueno, no es un efecto secundario como tal Es una reacción adversa del tipo idiosincrática Porque solamente le pasó a ella Pero posiblemente porque ella tenga alguna cuestión genética que la hizo más sensible a esto De acuerdo, una reacción de hipersensibilidad se refiere más como un tipo de alergia Por ejemplo, si hubiera tenido hinchazón de ojos Sobre todo si se hubieran cerrado sus vías aéreas, sibilancias Como un tipo asma, ¿me explico? Entonces en este caso ella no tuvo eso Sino una reacción idiosincrática Y un efecto secundario, pues desde luego no puede ser determinado como lo que le pasó a la paciente Porque si no, ni siquiera se podría comercializar Ya que habría una alta incidencia en que este efecto tan letal sucedía Entonces como efecto secundario Pues no como tal Un efecto secundario es un efecto esperable Pero que en general no es malo Entonces en este caso es lo que tenemos Áreas transversales Ejemplos de reactivos de habilidades básicas Área de idioma inglés Ejemplos de reactivos de información diagnóstica Muy bien, recuerda que independientemente del paquete que tú elijas En caso de que quieras esta guía Van a incluirse reactivos de las áreas transversales y de inglés Aquí no vamos a analizar mucho solamente para que tengas una idea de cómo vienen Pero en realidad son muchísimos Ya lo explicamos previamente en este video Pero para que tengas una idea Obviamente si analizamos esto con más detalles sería cuestión de otro video Bien, por ejemplo Vas a encontrarte muchos reactivos de este tipo Es sobre todo razonamiento verbal, matemático, espacial, etc Comprensión lectora, redacción indirecta Son temas que te van a preguntar Dice, de acuerdo al diagrama siguiente y al razonamiento matemático espacial ¿Cuántos cubos tiene la siguiente figura? Entonces te pueden poner esta clase de figuritas Obviamente te puedes llevar mucho tiempo Así que lo importante es que practiques con la mayor cantidad de ejercicios Y sea más rápido En este caso la opción correcta es la B Si tú te pusieras a contar todos los cuadritos Pues justamente lo que es sombreado nos hace más complicado todo Pero pues sería la opción correcta 59 Bien De acuerdo a la siguiente secuencia ¿Cuál es la figura que debe ocupar el área de la incógnita? Entonces nos pueden poner muchísimas secuencias En este caso pues las caritas con diferentes Fíjate muy bien Usualmente ponen una secuencia, dos patrones Fíjate cuál es el patrón aquí El patrón aquí es que hay Cambia la Bueno justamente la forma de los ojos Hay un polígono, un cuadrado Posteriormente este va cambiando Entonces acuérdate Si tú vas viendo cómo es una secuencia respecto a la otra Va a ser más fácil que respondas Y entonces justamente aquí la respuesta correcta es la C Porque de acuerdo a esta secuencia Esperada Lo que pasaría es que ya los ojitos de este muñeco Son circulares y la carita feliz Entonces sería la respuesta correcta Bien, seguimos adelante Finalmente con reactivos del idioma inglés Vamos a ver solamente uno Y vienen más o menos de este tipo Puede que te vean en inglés Puede que te vean en español O sea la instrucción puede venir en inglés o en español Pero el reactivo va a ser en inglés Y en general va a ser algo muy sencillo Recuerda no te van a preguntar O más bien no te van a tomar en consideración esto para el puntaje global Dice Choose the option that best combines the following words and phrases He plays chess from 7 to 10 pm Entonces te van a poner aquí justamente De acuerdo a lo que te van a preguntar La opción y tú tienes que ordenarla Obviamente de esto vamos a hablar en otro video Pero para que tienes una idea de cómo viene en nuestro examen O en nuestros reactivos La respuesta correcta es B Porque la opción correcta O sea lo que te están preguntando es Unir la frase Para que tenga sentido Y dice He plays chess from 7 to 10 pm En este caso sería Él juega ajedrez Desde las 7 A las 10 de la noche Si te gustó este video No olvides suscribirte Te deseo muchísimo éxito Espero que el material te haya sido muy útil Comparte este video con tus amigos Y te deseo muchísimo éxito en tu examen Hasta luego